Hidalgo Noticias MX presenta ¿Qué es el problema de las calificadoras con este plan? Y si tuviera la cifra de cuánto aparte de la refinería se va a invertir en el... Las calificadoras yo te lo contesto, o sea, no sabemos porque como no han actuado con profesionalismo ¿Cuál es el cuestionamiento principal a las calificadoras? ¿Cómo al Financial Time y toda esta prensa especializada en finanzas? No vieron nada, se quedaron callados cuando estaban saqueando a Pemex Y lo calificaban o calificaban a la empresa muy bien No había ningún problema Entonces apenas, digamos nosotros, empiezan a bajarnos la calificación Entonces, a ver, que alguien me explique Cómo fue Que no dijeron nada en el sexenio pasado Que se desplomó la producción en Pemex ¿Cuánto se cayó en un año? Fueron como 300 mil barriles 300 mil barriles diarios ¿Cuánto creció la deuda? En tres años creció de un billón a más de dos billones O sea, al doble la deuda ¿Y qué calificación tenía Pemex? Se la subieron O sea, digo Ese es el asunto No les gusta Pero, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar callados? Ante lo irracional No Tienen que haber argumentos Entonces, no sabemos qué van a hacer Pero bueno No vamos a confiar Ojalá Y actúen con profesionalismo Y con responsabilidad Pero eso que estás planteando ahora Es interesantísimo Aumentan Al doble la deuda En tres años Se cae la producción Y le dan Una mejor calificación a Pemex Y ahora que estamos Rescatando De ese desastre a Pemex Nos bajan la calificación A la concepción neoliberal Imagínense ustedes Lo que les pasó A los que se formaron En la época de la Unión Soviética Cuando Se derrumba el régimen Pues así están ahora Todavía Están aturdidos Están aturdidos No saben Este Cómo Enfrentar la nueva realidad Están desconcertados Entonces piensan Que con mentiras Con Sofismas Sofismas Van Este A mantener Al viejo régimen Corrupto O que nos van a hacer Este Cambiar Además Es tan Irreal Lo que plantean Algunos Pues que No tienen Ningún efecto Por ejemplo Por ejemplo Hasta el mismo Exsecretario de Hacienda Cuando me plantea Vamos a esperar Al dar a conocer La renuncia El sábado Por los efectos Del mercado No le digo ¿Qué efectos del mercado Puede haber? Si no tenemos nada Que ocultar Además Tienes Este Manejan El mercado Están informados Y Son inteligentes No No Pero a lo que voy Es que Este Se toma la decisión No Pasa nada Un poco De desconcierto El primer día Los mercados Sin problema Ya cambió Entonces que Ah El Wall Street Journal Salca Un editorial Diciendo que Con la salida Del secretario De Hacienda Se debilita La economía De México Qué barbaridad Este Ya no es Lo mismo Esto Cambió Hay confianza En el país Y saben Por qué Hay confianza En el país Porque hay Honestidad En el gobierno Qué Confianza Le podían Tener A quienes Se dedicaban A saquear Y a robar Si Era un botín El país Ahora México Tiene Más Fama Ha recuperado Su fama Histórica De ser Un país Con Mucha Fortaleza Sobre todo Cultural Ya No es El ejemplo De la Corrupción De las Extravagancias Eso Eso ya Cambió Y eso Es lo que Nos da Mucha Autoridad Y nos Ayuda A sacar Adelante La economía Y todos Los problemas Que podamos Enfrentar Inclusive Les podría Decir Que aún El modelo Económico Más Perfecto No funcionaría Con el Componente De corrupción Que prevalecía En México No era nada más Un asunto Del modelo Es que Era una Corrupción Generalizada En todo Estaba tomado El gobierno Bueno Les comenté Ayer De cómo No pagaban Impuestos En qué País Hay ese Influyentismo Y habían Empresas Grandes 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 Metidas En todo El gobierno Tenían Negocios Desde Pemex Hasta El DIF Pasando Por Cultura En todo El gobierno Entonces Por eso Están Este Algunos Nerviosos Otros No Los Veraderos Empresarios Están Contentos Los Que Están Molestos Son Los Traficantes De Influencia Pero Los Empresarios Están A gusto Porque Contrario A lo que Piensan Está Aumentando El Consumo Hay Reactivación Económica Entonces Se Ayuda El Comercio Se Ayudan Las Empresas Se Está Fortaleciendo El Mercado Interno Adiós